En pocas semanas, el Banco Caribe arriba sus primeros 20 años de operaciones. Un trayecto donde hemos ido construyendo una entidad que no solo ofrece servicios financieros con innovación y cercanía, sino que marca la pauta y traza buenas prácticas sostenibles en temas de equidad, inclusión e inserción laboral dentro del sistema financiero dominicano. Nos llena de gran orgullo celebrar dos décadas de exitosa gestión bancaria con actividades como la de este foro, que nos lleva a mirar la discapacidad con otros ojos. A apreciar los talentos y la unicidad de cada uno de nosotros y a reflexionar sobre nuestro papel como entidad. Hemos avanzado mucho, pero aún queda un gran camino por recorrer. Y este foro es un espacio de diálogo, un espacio para escucharnos, para aprender los unos de los otros y para comprometernos a seguir promoviendo una cultura donde cada persona en Banco Caribe se sienta representada, valorada y respetada. Quiero agradecer a todos los que forman parte de este esfuerzo, desde los líderes que apoyan nuestras iniciativas, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que nos han apoyado en este trayecto, hasta cada uno de ustedes hoy aquí, quienes con pequeñas o grandes acciones contribuyen a hacer de este banco un lugar más inclusivo. Sigamos avanzando juntos.